Buenas soy Nahuel Díaz y hoy te voy a resumir un capítulo de Drake y Josh llamado El demonizador El capítulo empieza con Josh entrando a la habitación para contarle algo a Drake, pero él está viendo la televisión y no le presta atención. Al decirle que estaban hablando del demonizador, tira todo a la chingada y dicen que irán mañana al estreno así que van practicando. Bienvenidos damas y caballeros Megan entra a la habitación y los ve haciendo el ridículo así que los molesta un poco. En la televisión informan que el demonizador abre ese mismo día, así que tienen que planear algo para ir ese día, pero antes practican un poco más. En su casa, el bisabuelo de Josh, papá Nicole, se está quedando por unos días, justo esa noche el padre de Josh y la madre de Drake iban a salir, así que los chicos no pueden irse al demonizador ya que deben cuidar al anciano. Estaban a punto de llevar al anciano a la montaña rusa. Solo tienen que medir esto. Pero claramente los adultos los hicieron entrar en razón y les prohibieron que se vayan de la casa. Drake llama a los nerds de la clase diciendo que iba a haber una fiesta en su casa, cuando llegan les dicen que cuiden al señor, ellos ya se estaban por ir enojados, pero los convencen con una saga de películas de viaje al espacio. Megan los amenaza de que les va a contar a sus padres, así que no les queda otra que llevarla con ellos. Estando a solo 15 lugares en la fila, dudan de que tan bueno sea el demonizador, pero al ver cómo salen las personas se convencen. Es una locura. Siento que una parte de mí murió, otra parte acaba de venir al mundo. Ni están más emocionados, a Josh le dan ganas de ir al baño a tan pocos lugares de la fila, así que va rápido. En casa, papá Nicole se despierta, y debido a la medicina piensa que está en la segunda guerra, ataca a los nerds confundiéndolos con alemanes. Josh cuando está regresando, las otras personas piensan que se está metiendo en la fila, Drake y Megan van a buscarlo a Josh y piensan que los tres se están metiendo y lo regresan al final de la fila donde deben esperar dos horas, donde se pelean con un hombre y con un niño vestido de pirata. Mientras tanto los nerds no pueden controlar a papá Nicole si siempre lo sorprende. En la fila ya están a muy pocos lugares y tienen una confusión con un hombre vestido de ratón. No me arranques la cola a Milford. Oye niño, no me arranques la cola. Donde empieza una pelea, y los policías lo mandan nuevamente al final de la fila, pero Megan niega que viene con ellos. Después de unas horas ya planeaban irse, pero sale Megan del demonizador, y les pide las llaves del auto para descansar de semejante momento. Oh, subí al demonizador. Fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. Así que después de unos cálculos que hizo Drake en su cabeza creen llegar a tiempo. Papá Nicole se había atrapado a los nerds, y cuando estaban por escapar, los vuelve a atar. Finalmente Drake y yo salen del demonizador y se ve que fue increíblemente épico. Subimos al demonizador. La mejor montaña rusa en toda la historia de la humanidad. Salen corriendo de allí para llegar a tiempo, rápidamente, y desatan a los nerds. Justo detrás llegan los padres y deben esconder toda prueba acerca del demonizador. Drake se pone una cortina para ocultar la remera. ¿Y te pusiste mi cortina como por qué? Tenía frío. ¿Sí? Cuando el padre de Josh está despertando a su abuelo, éste lo confunde con un alemán, le pega un puñetazo y se va corriendo. ¡Buen intento alemán! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Finalizando el capítulo. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video